¿Qué pasa con Akif? Solo está presumiendo. Mira eso. Escribe como si supiera lo que hace. Tus anteojos. No los necesita, pero intenta lucir como una mujer de negocios. Como si le creyéramos. Por favor, guarda silencio. Deja de estar diciendo esas cosas. Los demás nos van a escuchar. Les dije que eras mi esposa, pero se nos quedan mirando. ¿Y qué? Suficiente. Nos van a escuchar por lo que más quieras. Está bien, de acuerdo. No hablo. Ni tú. Entonces, ¿qué opinan? Imagino que están de acuerdo con nuestros precios. No, no. Nos parece que es demasiado. Está arriba del promedio. Si no llegamos a un acuerdo, tendremos que hacer negocios con otra empresa. No, 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 señor Bullett. No diga eso. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Claro, estoy seguro de que hay una solución. Bajaremos nuestros precios. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en aceptarlo. Como saben, nosotros somos grupo Atamanlar. Tenemos una calidad y una imagen reconocida. Queremos mantener el prestigio. Susan, ¿de qué estás hablando? Esto no es una agencia. Por un menor precio, podemos conseguir la misma calidad. Señor Bullett, si me permite, yo considero que podemos llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes a buen precio. Tenemos reunión con otras empresas, señor Akif. Si no llegamos a un acuerdo, con gusto nos sentamos a platicar. Por favor, así no funciona. Tenga un buen día. Espero que no lleguen a un acuerdo para volver a tener su presencia. Hasta luego. Hasta luego. No puedo creerlo. Susan, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué fue lo que hiciste? Les dije lo que pensaba, Akif. No lo hagas. Así no funciona. ¿Acaso nos reunimos los dos para conversar? No. ¿Intercambiamos ideas? No. ¿Me dijiste lo que pensabas? No. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Mira, Susan. En la empresa no puedes actuar así. Jamás das una opinión propia sin consultarlo. Eso es lo que dices. Pero si no estuviera aquí, habrías aceptado un precio menor. Sí, era menor. Pero habríamos ganado porque primero hice los cálculos. Aunque hubiéramos aceptado reducir el precio, habríamos tenido ganancias. Solo teníamos que llegar a un acuerdo y lo arruinaste. Akif. Akif, tranquilízate, por favor. ¿De qué le estás hablando? ¿Crees que esta mujer ha hecho tratos en su vida? ¿Qué hace aquí? No lo entiendo. Querida, ¿no tienes que retocarte el bótox o ir con el cirujano? Hasta lo que yo recuerdo a ti es a la que te interesan esas cosas, Nevat. Yo no necesito de esas cosas. Un momento, por favor. No sigas. Miren, esta es una empresa. No es un comité de mujeres chismosas. Así que no me hagan enloquecer. Es suficiente. Está bien, querido. De acuerdo. Si tú lo dices, no seguiré. Además, yo no me involucro con gente tan aburrida como esa señora. ¿Aburrida? ¿Eso crees? Akif, ¿crees que soy aburrida? ¿Se lo podrías explicar a Nevat? ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves? ¡No es posible! ¡Nevat! ¡Descarada! ¡Nevat! ¿Qué hiciste? ¡Vete de aquí! Eso no fue nada. Debí haber hecho algo peor a Akif. ¿No le escuchaste? ¡Que te vayas! Está bien, ya es suficiente. Por lo que más quieran, te lo suplico, Susan. Puedes irte, te lo ruego. ¿Le estás rogando a esta? ¿Por qué le suplicas? ¿Qué haces? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Eso? Tendrías que explicármelo, Akif. ¿Escuchaste? ¿Qué te está pasando? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek... ... ... ...